Buenas a todos, seguimos aquí en Portia, en Criscaoke, con todas las novedades Bueno, sigo descubriendo más cosillas Y si, no me, la verdad es que con todas las cosas nuevas no me di cuenta Pero, os fijáis al lado de la casa, que es lo que hay ahí Está el pedazo de monumento La farola, la verdad es que no sé dónde habrá acabado Pero tenemos el monumento ahí Y el baúl que perdimos aquí, ah mira, y la farola La farola, el baúl y el monumento Todo lo que nos desapareció, pues nos ha aparecido ahí Que ya estaba, pues no me he fijado, sinceramente, no te voy a engañar El monumento, pues yo me sé Tampoco está tan mal ahí, te lo digo Ahí, con la placa hacia afuera Ahí, total, aquí hacemos así, subimos Por la barandilla, así que no necesitamos mucho más Incluso quitar la pecera de aquí Y poner el monumento aquí Y con el caballo Y el caballo, ¿sabes? El caballo, ya saldremos con el caballo donde sea Vale, ponemos ahí la pecera Quitamos aquí el monumento Bueno, 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 si viene una de cosas Vamos a poner la placa para afuera Ahí Vale, mira, mira, en cada esquina El monumento ahí, el pensador ahí Bueno, 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 bueno Ni tan mal, ni tan mal ¿Tú cómo vas, crack? A ver ¿Te puedo volver? Uy, estás todo mosca, eh Estás todo mosca, crack Espera, espera, espera Sígueme, sígueme Tú vente conmigo Tú no te preocupes Venga, acariciale Acariciale un poco que está Este no ha indicado para esto ¿No quieres que te acarice aquí? ¿Te da vergüenza ahora delante de todo el mundo? Venga, hambre ¿Y aquí qué tal? ¿Te acaricio? Está todo mosca el crack, eh Toma, toma Yo te acaricio, crack Madre mía Es que se ha levantado tu mosca el colega Ahora sí Ahora me quieres, ¿no? Venga, otra vez Dos caricias, eh Ojito ahí, dos caricias Que ni a los animales les acaricio ya dos veces seguidas Antes sí Ahora no Vale, tú sígueme Vente conmigo No quedan recursos Porque tampoco los ha habido nunca Y bueno, pues básicamente Ya tenemos Mira, la farola La vamos a quitar de aquí Y la vamos a poner aquí Es que acabo de ver el sitio Pa Listo, anda Mira, aquí tengo para poder entrar y salir Sin más Bueno, vale Pues venga Vamos a nuestro día a día Continuemos con nuestras historias Y veamos un lunes cualquiera De un invierno cualquiera Que nos puede acarrear Del centro de investigación Ajuntamos el diagrama para la grúa de construcción He tardado bastante en el igual a longitud de la grúa Pero ya está terminado Felicidades Nada Del ayuntamiento Tenemos un anuncio importante en la reunión de esta noche en la plaza Peach Intenta acudir a las 7 en punto El alcalde A las 7 Intentaremos acudir Saludos al bañil Lo queremos ¿De esto de qué era? Gracias por apoyarnos ¿Otra vez? Bueno, pues nada El día de la marbota Oye, nos traemos el domingo, ¿no? No, ya nos pasa el lunes Vale Bueno, cuestión Más cosas Eh... Me he fijado que ahora sí, por fin No, deja el cofre, hombre Ahora ya por fin Te dejan renombrar ¿Vale? Renombrar los Los baúles Porque antes no podías Y ahora ya sí que te dejan Darles un nombrecillo Que oye, que quieras que no No está nada mal, ¿eh? Guay, guay Y ahora Segunda opción La grúa Necesitamos Estructuras de acero Una mesa de trabajo de nivel 3 Con lo cual ya podemos hacer estructuras No lo habrán desbloqueado Y a New, New Lo tenemos Nuevo, nuevo Poleas Cuatro Barra de acero dulce Ah, barra de acero dulce Más lubricante Poleas Perfecto Cable de acero Tabla de madera férrea Montacargas Estructuras se hacen con eso Esto, esto y esto Montacargas Requiere muchos materiales, ¿eh? No nos vamos a engañar Cuatro poleas Así que vamos a ir poquito a poco Ah, otra cosa Esto me lo han dejado a la vuelta No sé si por algo en especial O Lo dejamos así ¿Hay algo nuevo aquí? En principio no Bueno, ahora las cosas que no puedes hacer Te las pone directamente en gris Cuestión Han hecho algo que a mí No me ha gustado mucho O no, espérate A ver, las balas Ah, porque no tengo polvo Y aluminio no se da Vale, nada, nada Pues no he dicho nada Bueno, vamos a ver Vamos a repostar esto de energía Y esto podemos fabricar nueve Necesitamos cuatro Así que Confirmamos los cuatro ¿Y esto puedo ponerlo A la cola? Necesito veinticinco No, vale No puedo hacer dos Tenemos que construir otro más Bueno, oye Que sin problemas Que aquí vamos Vale Entonces ¿Qué más vamos a necesitar? Ya tenemos las cuatro poleas Por un lado Los cables de acero Por otro Que los haremos después Además, necesitamos cinco Necesitamos cinco ¿Y no tenemos seguro? ¿Cables de acero? Ahora lo que me tocará Renombrar todos los Los baúles Para tener más o menos Una noción ¿Sabes? Vale Y ahora no paras en el final Das la vuelta completa Porque aquí ya he estado Sigo Sigo Y vuelvo a dar la vuelta completa Antes tienes que parar Ir hasta la izquierda Vale, vale Perfecto Pues no No tenemos Ok Venga Más cosas Las estructuras de acero Vale Vamos a ver Dónde se hacen las estructuras de acero Vale Ojo Vale Se nos ha desbloqueado esto Que son las estructuras de acero Y los montacargas Y te pone en rojo Lo que necesitas Y lo que tal Vale Pico de hierro Aquí Pico Hacha de pescador Necesitamos Dos con cuatro Quince mejora Seis barra dos con cuatro ¿Qué significa el dos con cuatro? El cero con ocho O sea Tengo uno Y necesito solo cero con ocho No me ha quedado claro Este aspecto Vale Vamos a ver Entonces La cosa está Que si yo quiero hacer el pico De pescador Lo puedo hacer Tengo un pico normal Tengo sesenta y una barras Y dos con cuatro Pico de pescador Ruiz el coste de materiales Un veinte por ciento Venga Perfecto Y encima Me tengo un bonus Reduce el coste de materiales Un veinte por ciento El hacha de pescador O sea Perfecto Pero bueno Pero bueno O sea Encima Ahora voy a reducir costes No sé de qué Pero voy a reducir costes No sé si de energía O de qué Esto sabes a qué Se lo podemos regalar Al musculisto Al musculisto Si iba a decir Al musculito Es baronil Esto de por aquí Seguimos teniendo El tubo más o menos igual Suelo indio conductor A ver Cosas nuevas El weapon rack Este para poner Las herramientas Pero necesitamos Cartón avanzado Esto también es nuevo Para una línea puble Es decir Un jarrón Con globos Necesitamos globos Dos con cuatro Esto tendrán que cambiarlo Porque las cuentas Que tendrán hecho Les saldrán Dos con cuatro Dos con cuatro Y un dummy ¿El dummy puedo hacerlo? Necesita cuatro ¿Eh? Cuatro placazas de acero Que ahora me sobran Pero agüita ¿Eh? Vamos a hacer un dummy A ver Reduce el coste Training dummy Reduce el coste De materiales Un 20% ¿Pero eso me lo ponen todo? ¿O es que estamos de Reduce el coste De materiales Un 20% Reduce el coste De materiales Un 20% ¿A qué jugamos? ¡Menudo Timo! ¡Me lo ponen todo! Bueno, cinta de goma Bla, 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 bla Bla, bla, bla Bla, bla Exilio La jardinera aislada Algún día la haremos A ver Los aspersores Teníamos que hacer seis Claro, necesito válvulas Agüita ¿Podría fabricar válvulas? A ver, esto ¿O el pack? Bueno, vale Y necesitamos piedras de poder Que se consiguen las ruinas, ok Y la consola inteligente Vale Bueno, ahí están Ya les daremos su uso Mira, ahora con los pigmentos que compré Puedo hacer el pulverizador Y se permite pulverizar con agua Para aumentar la humedad de los cultivos pequeños Esta es la caja trampa avanzada Y la lupa para los jueguecitos, ¿sabes? Vamos a hacer una lupa Todo me reduce el coste un 20% Yo creo que lo que han hecho es Como cuando vas a comprar Que te sube el coste o te lo baja Según la época donde estés Pues yo creo que esto viene a ser lo mismo Y esto, vamos a fabricar 3 Lo tenemos Pues fabricamos 3 Las suallas siguen valiendo 100 Esto son muchas barras de hierro, eh Vale, las estructuras de acero Necesitaba Puedo hacer 3 y necesito 8 O al revés Puedo hacer 8 y necesito 3 Vale, pues vamos a aprovechar Que tenemos de las rebajas, ¿no? Venga, vamos a poner la estructura Pum Del tirón ¿Vale? Vale, tabla de madera férrea Por 4 Vamos a trincarla La madera férrea 4 La ponemos directamente ¿No es madera férrea? O es la tabla La tabla de madera férrea Es importante leer Leer bien, chavales Yo digo Que barato me sale Pero no, no O sea, quieren lo caro Quieren lo caro Vale Madera férrea ¿Qué más podemos ir poniendo? Un montacargas Claro, que hay montacargas Va a tener montacargas ¿Sabes? Que por cierto, montacargas Así es de aquí Vale Necesito rodamientos Bueno, ahora me piden 2 o 3 Porque como estamos en rebajas 2 o 3 Mirad que me piden 0,8 1,2 Placa Rodamientos 2,4 2,4 de rodamientos Pero claro Hasta que no termine esto No puedo hacer los rodamientos Vale Ok Pues venga Vamos a dar un voltio Ah, no Espera, espera, espera Vamos a poner El dummy primero, ¿no? Que lo puedo poner aquí delante ¿Me está mirando a mí? Sí ¡Olé! ¿Cómo que no? ¿Ya está? ¿No hace nada? A ver, tómalo Tómalo tuyo es Vale No es la King of Ok Muy bien Perfecto Pues me queda como estaba Comprueba tu poder Bueno Vamos a ponerle aquí Y ya Ya comprobaremos Nuestro poder ¿Sabes? No damos opciones ¿No? No me deja pegarle No sé si tengo que tenerlo en casa O qué Bueno Vamos a dejarle ahí De momento ahí se queda Vale Todo esto lo teníamos hecho Ven aquí Ven aquí Jamelgo Es que al final te vas a llamar Jamelgo Ven aquí Bueno Ya me acordaré Dónde es Esto es que acariciarte No quiero acariciarte más Venga Llévame Llévame Que nos vamos a por Nuestro primer trabajo De la nueva época Tenemos mogollón De cosas que hacer ahora mismo Pero bueno Vamos a trincar Ojito Necesitamos Tres de hormigón Espero que una mañana Nos ayude muy pronto Tres de hormigón Rechazamos Esto que es Un pulverizador ¿Qué pasa? Que como acaba de hacer uno Ya lo queréis O he pensado en hacer uno Y tres escritorios simples A ver Es que lo de hormigón Tres de hormigón Vamos Vamos A hacerlo de siempre Porque no sé No sé No sé Tres de hormigón Nos vamos a fabricación Está la estructura de acero Pero el hormigón Muebles no creo que sea Aquí nada Y en la fundición Hormigón Hormigón O sea Una hormiga grande ¿No? Hormigón Madre mía Chistaco loco Aquí hormigón En la batidora Vamos Vamos a echar un vistazo Porque no me la quiero jugar Porque Ojito el hormigón Que la batidora Te suele pedir pigmentos Vamos Hola Acabo de tener un déjà vu O es Arlo con su caballo Arlo ¿Tú también llevas un caballo ahora? Madre mía Arlo con caballo Así me gusta Chavales Que nosotros los aventureros Vayamos con caballo ¿Tú ya me hablas en español Cuando te pido Una receta? ¿No es verdad? ¿Algas? ¿Carne o carne? Una de algas Siempre me das de carne Arrozo al vapor Con calabaza Vale Venga, vale Entonces Llegamos aquí Y ya se me olvidaba Que venía a hacer Que venía a hacer Ah, sí El hormigón Y vamos a ver el hormigón Y vamos a ver el hormigón La batidora Se me iba a la olla completamente Hormigón Necesito ceolita Que se consigue en la granja O en la cantera ¿Veis? No tengo ceolita Así que No podemos hacer el hormigón Y había uno del pulverizador Era el otro que hacía guay A ver Vamos a ver Con calma Sencillez Y ternura Hasta la sepultura Vale, hormigón No tenemos Un pulverizador Que son 91 Y son 615 Y vamos a hacer un pulverizador Ya te digo yo que sí De hecho vamos a hacer dos Vale Pues un pulverizador Para el doctor Shu Ok Lo tenemos Lo tenemos Esto Últimamente Me siento como que va Todo en viento En popa Toda vela Mira Sonia No empuje Si empujo Subo de empujar Que sí Que te empujo Fish date Al 17 Como que primera cita A las 7 What Me acabo de quedar a cuadros Espera, espera, espera Tengo Tengo una cita O algo Fish date A las 7 O sea La empujo y me da una cita Ah no Vale La cita de mirar Del alcalde Del alcalde Vale, vale, vale Un momento, un momento Vamos a aprovechar Antes de que empiece el alcalde Que me va a dar tiempo de sobra Porque voy a ser súper rápido Vamos a hacer un pulverizador todo Venga, 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 venga Pulverizador 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 Rápido, rápido, rápido Rápido Te van a cazar Solo puedo hacer uno ¿Por qué? Por tuberías de cobre Nota mental Hacer tuberías de cobre Quiero un pulverizador para mí Vale ¡Vamos! ¡Vamos que empieza el alcalde! Amelgo No te vayas, eh Quédate por aquí ¿El doctor Su ha llegado ya? No Pero viene de camino Veo su interrogación por ahí Vamos a saludar a la Sonia Hola, Sonia ¿Qué tal? Bien Yo me alegro Pues a la vez Ahí viene el alcalde Bueno, ahí viene, no Que se pira, ¿sabes? A ver A las 7 ibas a dar La reunión ¿A dónde vas? Mi dulce ninja me espera para cenar Tengo que volver a casa cuando termine de trabajar Sin tratarme ni un minuto Vale Pero vas a dar la charla, ¿no? Estamos aquí todos para que O sea, ¿dónde vas? No me lo puedo Bueno, a ver ¿Quién viene por aquí que necesita de mello? ¿Tú? Sí Mi casa está como decía Si tuviera un escritorio simple Me animaría un poco Escritorio simple No tengo el inventario Lo siento, carajo Me has pillado, carajo Que el alcalde se ha ido ¡Ojo! ¡Uy, lo! Acá ha cambiado la cosa Bueno, bueno, bueno Así que es ¡Ah! Emily, te mola, ¿eh? Pues va a ser miedo Lo sepas Aún creo que es un alien Tengo una música Un poco más alta De lo que me gustaría Esto no me gusta más Mía, por lo menos ya habla Alguno y estas cosas Está bien Pues si se vuelve loco Se vuelve loco Le pegamos un tiro Debo un escopeta en casa Así que ni voy a por ella ¡Es tan guay! Tú mola, chaval Toby, tú me caes bien Aunque tu nombre es como El que le puse a mi perro Pero no pasa nada Eres buen chaval No sé qué pensar de todo esto En cornita es una gran duda Voy a confiar en Gale No, confiar en mí, chavales Que yo soy el que os salva siempre Bienvenidos Me alegro de que haya más gente Con nosotros de la virtual Como habéis venido Por una sola razón Dejadnos presentes Y más dilación A nuestro nuevo ciudadano El señor Mr. Ack ¿Quiere presentarse, señor Ack? Bueno, bueno, bueno Han decidido que soy un nuevo ciudadano Si le timbran los bigotillos Hola Me gusta tu voz, tío Gracias Me gusta cocinar, gracias Ok Como he dicho en la letra Espero que a todos pueda bienvene a Mr. Ack Con abiertos Algunos de ustedes podrán ser aprehensivos De tener un relicado viviendo Roamingo en nuestra ciudad Solo espero que todos damosle la oportunidad Pues me mando un restaurante ¿Eh? Bueno, que le demos la bienvenida Que quiere trabajar con nosotros Como chef Que yo te mando un restaurante Crack Claro, que a Diyango lo mismo A que le hagas la competencia A lo mejor no le mola ¿Sabes? El alcalde y yo Hemos tenido una conversación Sobre el futuro De esta reliquia Con Tia Compartí con él Todas nuestras preocupaciones Sobre que la reliquia Tan peligrosa Viva en nuestra ciudad Pero el alcalde Fue inflexible En que Portia Y la Alianza De las ciudades libres Fueron fundadas Por parias Marginados Y refugiados Nuestra conciencia No nos permite Echar al señor Ack Pero llegamos a un acuerdo El señor Ack Vivirá en el cuerpo civil De forma indefinida Con su propia protección Y por la nuestra En el futuro Espero que el señor Ack Puede integrarse por completo En nuestra ciudad Vaya hombre Que yo me lo quería llevar a casa Gracias ministro Ahora si alguien Tiene algún problema Con mi decisión Que venga a verme Y hablaremos de ello Como parte de mi plan Para ofertar la notoriedad De Portia De las ciudades libres He pensado en construir En un museo en nuestra ciudad Gracias a una generosa donación De uno de nuestros ciudadanos Que desea permanecer En nuestro mundo Ahora Podemos hacerlo Me pregunto Quien lo ha pagado Espero que sepas Lo que haces Me imagino Muchas religias corruptas En puestas Está todo preocupado En cara Más trabajo para mi A partir de la semana Que viene Construcciones AIG Comenzar la preparación Para el museo de Portia Creo que va a ser Una gran atracción Para nuestra ciudad Ok Vale Bueno, 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 bueno Atrac Oh la la My dear Lara Where did you go? Ay tu lala Tu lala A ver, a ver, a ver Quieta, quieta, quieta Ahí quieta Interrogación ¿Qué pasa? Mickey Al fin planteé La princesa calabaza Y no para de crecer Princesa calabaza Ah sí La había olvidado Ha nacido de esa semilla De calabaza Que nos dio el vendedor misterioso Ah, esa semilla La echaré un vistazo Cuando pueda Ah, esa semilla Magnífico ¿Necesitas que haga algo? Si, si, si lo preguntas Te lo va a pedir Pero bueno Aún así Venga Oh, eres tan amable Sí, pero seguimos siendo desconocidos ¿Recuerdas? Creo que puedo hacerlo por mi cuenta Eh, bueno Es que me gustaría Criarla contigo Estamos hablando de Una hortaliza ¿Verdad? Oh, en ese caso Vamos allá Puedes encargarte De echarle fertilizante Que no quiero Criarla con ella Que quiero Bueno Dejemos los puntos super Echarle fertilizante Venga, perfecto Déjame que te salude Nos damos un puntito A ver Venga, una foto Me estoy aficionando A esto de las fotos Y no me mola mucho Sí, pero cambiar de postura Por Dios Solo tenéis tres posturas ¿No? Mira el caballo como Poco a poco Se va acercando Venga, así vale Venga, caballito Que al final ha salido, eh Quería salir Y ha salido en la foto Anda, don torrón Vale Muy bien Ya le haremos un marco Y se la regalaremos Para que nos recuerde Cuando nos pierda Y nos casemos Por ejemplo Con Vale Uf Eh Más moviditas Más moviditas El doctor su A ver, doctor su ¿Qué te pasa con el gato? En cargo del gremio Venga, toma Lo tuyo Perfecto Vale ¿Ahora qué más te pasa, crack? Un pedido de guiso De carne y champiñones Un pedido de guiso De carne y champiñones Pues no sé si se hace eso También te lo digo Guiso de carne y champiñones Guiso de carne y champiñones Que no, que no ¿Cómo es un guiso? Tengo algún guiso Que no tengo ningún guiso Caldo insípido Si eso te viene bien No tengo ningún guiso Si no Podría intentar Ver, a ver, ahí Pero es que no No, no, no hay O sea, si es que no hay Pues venía Vamos a aprovechar Vamos a coger el fertilizante Yepa, yepa, yepa Ahora no hay tope Y le puedo dar Veinte veces a esto Vamos a coger seis No sé cuánto voy a requerir Venga, pues primero Nuestras plantas Vale Y cuando tengamos más espacio Pues lo dicho Probaré Dos de fertilizante Venga Probaré a ver Si se puede Voy a bajar la música Ahora que me he acordado Opciones Sonido Música Ojo, es que se sube muchísimo ahora Ahora te dice Qué volumen tiene Otra novedad Ahí lo tenéis Oye, ¿había más opciones? Juegos, gráficas, sonido, controles Nada, ¿no? Vale, perfecto NVIDIA Highlights Qué bonito Me ponía para activar Tus mejores momentos ¿Crees que los tal? Y yo le he dicho que no O sea, que no sé sobre qué ¡Oh! Aquí está, ¿no? Aplica fertilizante Fertilizante menos uno Listo ¿Tengo que hablar contigo Para decírtelo o no hace falta? Que ya le he echado fertilizante Pues sí Tengo que hablar contigo Para decírtelo Así soy yo Un crack Mira, lo tengo en la mano Vuelo como el culo Pero aquí lo tengo Muchas gracias Lo digo de parte de la princesa Jijiji ¿Qué pasa? ¿Que tú no me das las gracias? ¿A que te reviento a la princesa esa? Pero bueno Sabras, he visto 10 de reputación No vamos mal Ya no seremos desconocidos ¿No? Somos socios ya, ¿eh? Cuidado Que ya estamos cuidándola Ya somos socios Por cierto Tengo relación Con el Fittipaldi De Ak A ver Ak Desconocido O sea que tenemos que hacernos Sus colegas, ¿eh? ¿Cómo que Scrap Adversario? Pero si soy tu colega Y siempre te saludo, tío Bueno, bueno, bueno Adversario Scrap Ojito al tema Peligroso Chungo, ¿eh? Es mi adversario Flipa Filipinos Esa es nueva, ¿eh? La de Flipa Filipinos Te la esperaba Vale, pues la lupa me la quedo Esto me lo quedo Eh, aspersores Necesitamos hacer 3 ¿Cómo va esto? Tengo 3 de 4 Vale Eh, entonces ¿Qué tenemos aquí más? Hay que hacer el montacargas Que necesitamos Los rodamientos Y hay cosas nuevas Panel de control Uh Más cosas, más cosas, más cosas Tenemos que ir a ¿A cómo se llama? No me sale Ah, lo de investigación Para que nos investigue más cosas Oye, por cierto Yo en el inventario Tengo un par de cosas Para poner en casa Que no me acordaba yo Vamos a empezar por el primero A ver, creo que los muebles Estaban a la derecha del todo Tengo 9 de estos Y necesito un bogollón O sea, que hay que ir a hacer Vinillas Esto A ver, un escritorio para casa Y esto, caja de la derecha Para usar energía Taburete Y pigmentos Vale ¿Para qué necesitaban los pigmentos? Cuéntamelo Por cierto Hay cosas que han variado ¿Vale? Por ejemplo No sé todas Pero sí bastantes La comida para perros Ahora se hace con harina Antes era con moco ¿Vale? Era carne, moco y sal Era flipante Pero esa sí Cambia por harina Era algo lógico Sin embargo El fertilizante Sigue haciendo con moco Pero bueno Es algo más Más lógico ¿No? La harina es con trigo Lo que tengo que cultivar Es mazo trigo Ahora también Hay que aprovechar este mes Y cultivar muchísimo trigo Restar a potenciador Vida El té de leche Ahora que tenemos té Y tenemos leche Energía máximo 4% El zumo de hierba Arcilla Claro que si hago la arcilla Es que ahora tengo que tener cuidado Con lo que uso el líquido de temble Porque necesitamos bastante Pero bueno Vale Vamos a hacer una cosa Aquí no se puede hacer ¿No? Aquí no se puede hacer vídeo ¿Cuántos tengo de estos? 64 Está pensando en ampliar la casa Pero es que no es viable Y no es viable en la opción Bueno vamos a ver Siguiente tanda Barras de hierro Voy a necesitar muchas barras de hierro Así que Dale durillo Cangurillo Por aquí Barras de bronce ¿Cuántas tengo? 72 Un poquito más ¿No? Vale Eso lo dejamos por ahí igual Esto Barras de hierro Venga Dale más barras de hierro A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Barras de plomo Vamos a hacer más barras de plomo Vale Vale Llegamos a las mesas Ah pero aquí no puedo hacer las de acero Necesito hacer otra de estas ¿Eh? Barras de acero tengo 14 Ferrea tengo para hacer Tan 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 De aluminio No tengo Pues no tengo Aluminio y oxidado Y tablones de estos Vamos a empezar a fabricar Para tener unos cuantos Lo primero Lo hacer Es lo que más me va pidiendo ahora Vale Ahora guardamos todo Ordenamos todo Nos metemos en casa Si te veo Te repito De esta manera Oye Una cosa Jamelgo Ven aquí Ven aquí Vamos a hacer una cosa Estoy deseando hacer esto ¿Dónde están todos? Mira, mira Ahora me salen minimapas Las caras de los bichos Como le he puesto Que me enseñe las caras Ahora si os pego a todos Bueno, bueno, bueno El farmeo ahora Rico, rico ¿Eh? Ahora venir Farmeas por la noche Están todos durmiendo Y se coscan Vale Si le pego Si se despierta Pero si no, no Uy, la espada Ahora ha pegado muchísimo ¿Eh? Espera, crack Sigue durmiendo A lo tuyo, ¿eh? Ya Y vamos a explorar La zona nueva Bueno, bueno, bueno Pues sí, claro Ahora tengo que hacer 18.000 cosas Vale, ahora tenemos Mazo de cangrejos aquí Que le vamos a dar Lo suyo ahora mismo Y lo sabes Porque los cangrejos No duermen Tampoco es que sea un problema Que no duerman Pero bueno O sea, el que duerman Que diga Vale Y aquí tenemos A mogollón de esto Bueno, bueno, bueno Y Ginger sigue allí Vamos a saludar a Ginger Antes de ponernos Al farmeito Que me gusta Ginger Me está cautivando Ojo Ginger me está cautivando Me mola Me gusta mucho hacer Pequeñas baratijas Ya, ya lo sé Que quieres que te regale Pedruscos Pero no tengo pedruscos ¿Vale? Te vas a quedar Hola, que aquí hay más opciones ahora A tener niños Y esto no sé lo que es Esto es casarse Creo que esto es Divorciarse Esto no lo sé Esto tampoco Esto será casarse No, no lo sé Bueno, no sé Ya lo iremos descubriendo ¿Va qué tiene tanta presa? Que... Que vale Que aquí sigues Que me alegro verte, ¿eh? ¿Por qué te vas al agua? Jamel, niño Uy, uy, es que esto No puedo desperdiciar Espera, espera, espera No hay que descansar Mira, ¿pap? Y ahora Le voy a arrastrar Con todo lo de atrás Mira, 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 mira Bueno, 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 bueno Y esto sin subirme la habilidad De matar bichos, ¿sabes? O sea, el día que me la suba Bueno, ¿cuánto nos queda Antes de dormir? Muy poquito Vamos a dar lo que nos... Vamos a ver lo que nos dan los cangrejos Que me imagino que serán pinzas Y a ver qué más ¡Cangrejo loco! Bueno, 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 bueno Mira, mira ¡T3! ¡Ole! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Me da el último, me da el último! Sí, señor Ya la dormí Como un campeón ¡Ole! Esto me dan dinerito, ¿eh? Ojito Que el farmeo de cangrejos Da moneditas Bueno, pues ¡Wake up, amigo! Ya no es despierta Ahora es wake up ¿Por qué? Porque somos una nueva versión De nosotros mismos Tengo un pedazo de mueble aquí Que lo voy a poner En la de lavadora Porque queda como el culo Queda como el orto Pero aquí se va a quedar Más que nada Porque empieza a no tener espacio, ¿sabes? Puedo guardar cuatro cosas Me parece estupendísimo Pero ahí te vas a quedar Voy a guardar cuatro cosas Que ya tendremos más adelante Tengo pensado hacer Cosas con las vitrinas y demás Y colocar una serie de objetos Pero... Pero más adelante Un poquito a poco Bueno, aquí que nos quedaba Las cuatro poleas Que me imagino Que ya están terminadas Imagínome yo bien De hecho Vamos a hacer una cosa Ordenate todo Y me dejas con lo puesto Perfecto Vale, poleas Ahora tenemos que hacer Los rodamientos, ¿no? Cable de acero Cinco Que también podemos hacer El cable de acero Cable de acero Cinco Cinco horas Vale, ni tan mal Venga y video Venga, o sea, video Venga y cosas Y cosas Y más cosas Bueno, pues Vamos a... Leche Vale No sé Me ha parecido de repente Como un pastelito ¿Sabes? Y era como Ole ¿Por qué un pastelito? Vale, yo creo que si Le quito lo de recoger Las cosas Quizá me lo ponga En la caja Y al final Al cabo No necesite un ayudante Que yo creo que es Lo que voy a acabar haciendo Si quiero avanzar más rápido Sobre todo Con el tema de... 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 ¿Cómo se dice? Del ganado, ¿no? Por si quiero ganar Si tengo que ir acariciando A veinte ovejitas O veinte... Si es que no Si es que no Si es que va a ser que no A ver, establo Está tofuncido el tío Pero ya La de alta ya es de un cuarenta y dos Eh, ojito ahí Vale, le vamos a poner A entrenar La resistencia ha subido Bastante de carrera, eh La velocidad No, más resistencia Sí, 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 sí Vas a entrenar aquí Como vamos Como si no hubieses mañana Y... Ah, espera, espera, espera Espera, espera Quiero, quiero, quiero Te vamos a cambiar el nombre Definitivamente, sí Te vamos a poner Ja Melgo Vamos Ja Melgo Uy, que le puedo vender Loco Espera, espera, espera Que me puedo dedicar A la cría de caballos Eso no lo había pensado yo Y como ahora se supone Que todo Avanza por igual Porque no le han puesto Básicamente Lo que te sube cada uno Le podemos meter aquí A que sea muy fibroso el tío Pille fibra Que te... De narices Y... Olé, 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 olé Ah, por cierto, a ver A ver, vamos por partes Antes de irnos de aquí Hay que gestionar la granja Que en menos de un minuto Mira, en lo que tal De saludar A todos los pollitos A todos los patos Y demás Por cierto Los... Vale Las gallinas me dan huevos Y plumas Pero los patos Es que darme, darme Lo que se dice darme No me están dando nada Entonces los voy a vender A ver Que tú te has llevado Más mismo de los que necesitabas Ahí Darme, darme No me han dado Lo que yo preciso Este es de animal Y poco más Entonces A ver 24 de 30 O ponemos fibra aquí Para que pongáis fibrosos Si yo vendo esto Por 840 Y una gallina Por 600 Vale, vale, vale Ya entiendo Ok Entonces la diferencia Es de que el pato Te va a dar más dinero A la hora de venderlo Y la gallina Lo que te va a dar Son los productos Por eso te los vende más Pues Que crack Hasta luego Lucas ¿Sabes? Bueno Pues ¿Cuántos patos Hay que comprar ahora? 4 patos Vale El tema es que hay que comprarlos Pero por el resto Va del tirón Y aquí no tenemos Nada que fabricar Salvo el montacargas Cuando termine Con esto Y si hago otra de estas Voy a ir más rápido A ver Voy a acabar haciendo Más máquinas de estas Estas las cambiaré Estas las quitaré Y las cambiaré Por estas Y de estas además De estas además De momento En cuestión De tela No No he necesitado mucho A día de hoy Con lo cual La mantengo Solo con una Pero si quiero mejorar La producción Y que todo vaya más rápido Lo suyo es Tener muchas más máquinas Evidentemente Cuando las dos máquinas tengas Más fácil es Eh Producir las cosas No sale mucho más rápido Vale Vamos a ver Quitamos esto ¿Cuánto me ha dado Una de estas Y dos de estas? Perfecto Perfecto Porque es lo que iba a hacer Poner una aquí Eh No No coge las semillas O menos Debo que salga Tuvete Vamos aquí a lo loco Vale Pues Oye Perfecto Una semilla de cada Que antes no siempre te la daba Con lo cual Va guay Eh Voy a hacer un Ordenamelo todo Si Perfecto Vamos a hacer un Ordena y mando Vale Nos quedamos con lo Con lo justo y lo puesto Vale 14.000 Bueno pues Vamos a ver Que misiones tenemos Básicamente Vale Demasiada información Ah Teníamos que hacer Un escritorio Para Paul Ya no me acuerdo Que lo que necesitaba ¿Ves? Es que eso me lo podía poner El que necesita la gente Depósito de agua Y dispersor Ah Necesito también un depósito de agua Construir y colocar Depósito de agua Y dispersor Ojito Que eso no me lo han dicho Bueno es que de hecho No me han dicho todavía Necesito esto Me lo ha puesto automáticamente Eso es un error suyo Creo que no tengo Ningún aspersor Hecho Así como tal Torre de irrigación No pero esta es la nuestra No es un depósito Vale Vamos a echar un vistazo A ver Ah pero hay que terminar esto Claro Hay que hacer el montacargas Y los cables de acero Que no se como va esto De Nos queda un minutito Pero vamos a ir yendo A por la misión Cuando volvamos Lo cogemos Bueno Mira lo que tratamos Es leer esto A ver Resultado de la investigación Hemos completado La investigación del diagrama Aquí está el resultado Horno eléctrico Pero el horno eléctrico No lo teníamos ya Ayuntamiento Queridos ciudadanos de Portia Por cierto Tengo que ir a hablar con el alcalde Porque no estoy de acuerdo Con la decisión que han tomado Como puede que hayas oído Un antiguo AIA Llamado señor Ack Aterrizó hace poco En el páramo colapsado Tras pensarlo bien He decidido permitir Que el señor Ack Se quede en nuestra ciudad Tras explicarme Sus intenciones Antes de continuar Me gustaría dejar claro Que en caso de que Algo salga mal Asumo toda la responsabilidad Tras varias entrevistas Con el señor Ack No tengo nada mal Lo que decir sobre él Creo que sería un buen Ciudadano de Portia Si le damos la oportunidad Nuestra ciudad Vale Pues esto es básicamente El discursito Que nos comimos ayer Está entrenando Vale Como está entrenando Pues no lo podemos llevar Así que vamos a hablar Con el alcalde Porque no estoy de acuerdo No estoy de acuerdo Y quiero que Que se quede conmigo Así que vamos a ver Si le convencemos Señor alcalde Estoy muy disgustado con usted Si quiere que siga Salvando el pueblo Ya me puede Siguiendo el carácter Sí, sí Pero que yo quiera Hablar sobre el crack Vengo aquí A hablar sobre Ack Que sí, sí Que tu ninja Ja, ja, ja Jiji, jiji Y risas mil Pero que no me vamos a hablar De Ack ¿No? Cambio de nombre del taller Cambio de nombre del taller Ack, Ack Situación sobre Ack Alguna cosa ¿No? Ojo A sentarse Pues yo he venido A hablar sobre Ack Y esto no va a quedar así Vamos a ver Que yo quiero que Ack Se venga a mi casa Pero tú sabes lo que es Tener un compi robot en casa Tiene que ser la leche Bueno, en fin Tendremos que ir a verle Visitarle Y preguntarle cosas A ver Vamos a ver El señor Baronil Que es lo que necesitaba Y quería Y vamos a A Philips La pechotes Claro, claro Venga Goodbye, crack Vamos a ver El señor Baronil Que es lo que deseaba usted Recuerdemelo, por favor Un escritorio Simple Simplemente Te vas a quedar simple Ya, hombre, no Se lo haremos Se lo haremos Ojo ¿Qué pasa, Ack? Hi Sí, sí ¿Y qué te regalo a ti, tío? ¿Tienes una piedra? No, que te pone mucho No sé qué regalarte a ti ¿Un disco? Es que no quiero regalarte 82 ¿Sabes? Bueno, a ver Si tú eres cocinero Te molarán las cosas de cocina Te voy a hacer una olla Y te la voy a regalar Lo mismo me la tiras a la cabeza Pero Para cocinar te vale Bien Ojo ¿Qué es esto? Ah, señor mariquita Vale, ahora Se han agrupado aquí Las mariquitas Oh, qué bueno ¿Y aquí qué se ha agrupado? No lo sabemos No estamos cerca No lo sabemos Pero aquí se ha agrupado, gente Vale Y tenemos que investigar todo el páramo este Porque mira, ahí Parada Didi Fishing Y poquito más Más fishing por aquí Más fishing Más fishing por todos lados Ahora Ahora tenemos fishing Pa' aburrir Vale Listo Pues teníamos tres aspersores Necesitamos otros dos más El Doctor Su Quería lo que no podemos darle Y en un principio Está todo gestionado ¿No? El rollo misiones Depósito de agua Y aspersores Vale Pues vamos a hacer Un escritorio simple Y un depósito de agua O lo vamos a intentar Vamos Vale Esto ya habrá terminado A ver Rodamiento Cable de acero No me pierdo Necesitamos Dos rodamientos Por lo menos Pensé que dos Serán seguro ¿No? A ver Dos Bueno A lo mejor son más Voy a hacer tres Por el que dirán Vale Tres rodamientos Vale Esto he visto Por un lado El escritorio simple Espera 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 Que se nos va la ollita Este Vitrina El escritorio simple Hacemos uno Y se lo vamos a ir a regalar Vamos a ello Como subimos Experiencia Ahora Bim 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 Más 12 Más 24 Más 37 Que lo mismo Antes también la subías Pero simplemente No te lo ponía A ver Tú ¿Cómo que adversario? O sea ¿Qué es eso de adversario? Adversario Tira 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 Adversario Esto Ya Así habla contigo No me entretengáis No me entretengáis Venga Vamos A lo nuestro Que vamos a acabar el capítulo Dándole el escritorio Y sal listo Toma Un regalito Para ti Un escritorio simple Ooooooooy Que guay Venga Más 15 de relación Y 38 moneditas Mey 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 Pues eso Mey Lo que te decía Que gracias por el artículo Y Y Y Sí Sí Efectivamente Ya que estamos aquí Está en la escuela ¿No? Sí Casi la lío ¿Tú no tienes un caballo, tío? Ha pasado Remington Mira ahí Va sin caballo Solo tiene arlo Las 3 de la tarde Salen del colegio Es que no falla, macho El timbrazo de entrar y salir No falla Bueno, vamos a ver Aquí dijimos que tenías cosas nuevas ¿No? Vale Los cubos estos Ya veremos a ver Si te los gestiono Hola Primero te saludo Sí, sí, sí O me pidió una cita así En plan sobornos A ver Yo no Pero tú lo vas a hacer por mí No No tengo prisa No te preocupes ¿Vale, Petra? Pero me mola que tú me hables Y me des voz Y... Bueno, pues con ese movimiento Sexy Lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Más y mejor Adiós Chao, chao